No, sabemos que es un buen equipo porque juega casi todos los años en Europa o en Europa League. Creo que está más o menos como nosotros, pero seguro equipos ahí en Portugal son buenos equipos y creo que Braga es un equipo de los mejores ahí en Portugal. Sí, después tenemos creo que un final, un gran partido contra Porto y luego, claro, deportivo y nada. Está cerca de esta previa, no sé cuándo nos va a tocar contra quien jugamos 5 de agosto o algo así. Esperamos este día y vamos a ver si podemos entrar en grupos, claro.